Por favor, os faremos una foto a los presidentes que lo van a seguir aquí. Os hay problemas para un lado porque, mira, pues ahora que es el documentet, ¿eh? Quedan aquí con ya las horas que no pueden quitar a sopar, pues, lo faremos aquí abajo. ¿Los faréis poder traer? Gracias. Aplausos. 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 Digues que el president era Miguel, Felipe era el vicepresident. En lo tanto momento nos tardan conernos todos igual. Voy a decir que gomenajes para todos igual. Aplausos. 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 Aplausos.